Yo también creo que sí. La sensación no es mala, la sensación de que el equipo va a ser bueno, o esa es la sensación que me da a mí, va a ser bueno que decir que va a ser regular, que va a puntuar en muchos partidos, esa es la sensación que tengo yo. Pero también es que ahora tenemos dos partidos en casa que si no puntúas en los dos, te ves en una clasificación muy fea y muy obligado. Bueno, la sensación es buena, pero la clasificación te sientes un poquito obligado cada partido que juegas. Pues mira, con preocupación por el tema del cansancio, porque la segunda división no es una división, los jugadores de segunda división no están acostumbrados a jugar domingo, miércoles, o en este caso sábado o martes, con preocupación ese aspecto, porque no sabemos cómo van a reaccionar algunos jugadores, es decir, si van a durar media hora, 90, 60, no lo sabemos porque estamos a empezar. Y algunos cambios, algunos deberíamos dar, más que por el rendimiento, por el físico, algunos tendríamos que dar, no está claro todavía, no está claro ni los cambios, ni quiénes pueden ser los que entran y los que salen, no está claro. Yo creo que la Numancia es el equipo típico de segunda división, ya lleva muchos tiempos en la categoría, con jugadores como Julio Álvarez, que te gana un partido sin el balón parado, con centrales que saben cómo es la categoría, un equipo armado. Defienden muy alante, muy, muy, muy alante, casi en medio campo, normalmente, a lo mejor mañana llegan y sabiendo que nosotros tenemos extremos rápidos, pues se echan un poco más atrás, pero defienden muy alante y son un equipo que con el balón no le hace mal, y sobre todo, pues eso, muy buen balón parado, que el balón parado forma parte del fútbol, y luego un equipo de la categoría que sabe a qué hay que jugar en segunda división y cómo se ganan los partidos.